Tú sabes por qué soy la mejor, porque nunca me conformo. Conoceré a tus padres, pero no te puedo garantizar que sea tan buena como tú me entiendo. Engañando y fingiendo que tengo sentimientos por alguien. Has jugado conmigo y has ganado. Te he perdido a ti. A mí nunca me has tenido. Me ha quedado un rato. Déjame demostrarte que merecemos la pena.